¿Qué hay gente bonita de YouTube? ¿Qué hay gente bacana de YouTube? Bienvenidos a este videotutorial del Autodesk 3ds Max. En este segundo videotutorial, el primero fue nada más un brevísimo comentario, una brevísima introducción. En este segundo video ya voy a empezar en sí a enseñarles lo que es el 3ds Max, específicamente el interfase. Les comento, el interfase lo es todo. Si ustedes manejan el interfase, van a manejar el programa, van a poder animar, van a poder modelar sencillamente. Si ustedes todavía están con dudas con el interfase, se les va a empezar a complicar mucho las cosas, ¿vale? O no le van a entender al 3ds, 5ds Max. En general, para todos los programas de 3D, el interfase lo es todo, al menos para mí. Bueno, aquí tengo cargados dos objetos. Esto para facilitar un poco la explicación del interfase, porque si no tengo nada cargado, es inclusive hasta difícil diferenciar las diferentes zonas del programa, con una escena en blanco, llamémosle así. Entonces, yo aquí tengo una escena en donde hay dos objetos, una especie de piso y una tetera. Ok, obviamente la tetera es como rosita, rojo, rosita, y el piso o la mesa o lo que sea, en donde está la tetera es verde. Bueno. Voy a empezar a explicar el programa desde arriba hacia abajo, ¿vale? Ok. La parte de más hasta arriba de nuestro programa, podemos ver que tenemos un logo, que es como dos pequeñas serpientes, en la parte más izquierda y superior de la pantalla. Este logo gigante en sí sería en otras versiones en menú para guardar o cargar nuestros archivos con los que ya estuvimos trabajando. Tenemos crear un archivo, resetear el programa, abrir un archivo, salvar, salvar, salvar como, importar, exportar, referencias, y demás cosas. De aquí prácticamente lo que vamos a estar utilizando es open, abrir, y ese salvar o salvar como, ¿vale? En algunas ocasiones vamos a utilizar el comando importar, pero eso se los voy a enseñar en un tutorial aparte. Ahorita lo que tenemos que tener claro es abrir y salvar. Ok. Luego, como cualquier programa de Windows, tenemos nuestra, en la parte más derecha y arriba de la pantalla, tenemos nuestro icono minimizar, hacer, este, inventar el programa, y la cruz que es cerrar el programa, como cualquier otro programa, ¿vale? Tenemos el nombre del programa Autodesk 3D Studio Mac 2010, y el nombre de nuestro archivo. En este caso le puse prueba .max. El .max se lo agrega al programa, ¿vale? Luego tenemos aquí una serie de íconos, que son como shortcuts, en los que también nos sirve para salvar rápido, o abrir rápidamente un archivo. ¿Vale? Yo esto realmente no lo uso para nada. Yo me voy directo aquí, y listo. Bueno. Ok. Ahora, tenemos una serie de menús, edit, tools, group, use, create, modifiers, animation, graph editors, rendering, customize, match script, y ayuda, help. Bueno. Esto básicamente contiene todos los comandos y todas las cosas que podemos hacer en el 3D Studio Mac. Los famosos menús. Bueno. Luego, tenemos esta barra con estos íconos gigantes, que básicamente lo que hace es que, según los creadores de 3D Studio Mac, estos son los, pues llamémosle los comandos más utilizados del 3D Studio Mac. Entonces, esto es una especie como que de shortcut, de lo que podemos encontrar aquí en los menús. ¿Ok? Bueno. De aquí, yo nada más utilizo estos seis primeros íconos y todo lo demás no lo utilizo. Bueno. Eso claro soy yo. Ok. Ahora, podemos ver que en nuestro 3D Studio Mac hay un área muy grande. En este caso, la podemos ver muy bien delimitada, ya que tenemos nuestro objeto tetera cargado. Y podemos ver que tenemos básicamente cuatro ventanas. La primera ventana, que se llama Top, estamos viendo nuestra escena desde arriba. Luego, tenemos otra ventana al lado, que se llama Front, que es, estamos viendo nuestra escena desde el frente. Luego, abajo de Top, de la ventana Top, tenemos una ventana que se llama Left, o sea, es la vista izquierda de nuestra escena. Y luego tenemos una última ventana, que es la de Perspectiva. ¿Ok? Todas son lo mismo, nada más que estamos viendo la escena de diferentes ángulos. ¿Vale? Perfecto. Ahora, vámonos a la parte derecha de nuestro 3D 3D S Max. ¿Ok? Tenemos todo esto. ¿Qué es esto? Bueno, esta ventana, o digamos, esta área de la pantalla, es una de las partes más importantes del 3D Studio Max. ¿Por qué? Porque aquí vamos a estar creando nuestros objetos y los vamos a estar modificando, utilizando varias herramientas que tenemos acá. ¿Ok? Bueno, nos vamos para abajo. En la parte de aquí de más abajo, tenemos este slider que aquí dice 0 y 100. Esto es el área de animación. Nos está indicando los cuadros que vamos a tener en la animación. Luego, tenemos abajo de eso, unas tres ventanitas, X, Y y Z, como podemos ver. Esto nos va a ser muy útil para alinear objetos. Y, por último, tenemos esta área, el área más abajo y en la parte derecha de nuestro 3D Studio Max. Entonces, esta área nos va a ser muy útil para poder mover en nuestras diferentes ventanas. O sea, vamos a decir que nos estamos moviendo la vista en la ventana de arriba, en la vista en la ventana de enfrente, en la vista de la perspectiva. Ahora, estas herramientas nos van a servir para hacer eso. Tenemos la herramienta de zoom, tenemos la herramienta de mover, etc. Vale, ahorita no les voy a explicar nada de eso, porque lo quiero tocar en un video aparte, ya más detalladamente. Este fue como que una embarradita del interfase del 3DS Max, para que más o menos vean cómo está dividido el programa. Esto es muy importante. Si esto tan básico no lo entienden, van a tener problemas luego para hallarse con el 3DS Max. Entonces, yo les recomiendo que este video sea el 1 más 1. Bueno, no vean los demás videos si esto todavía no lo han entendido bien, ¿vale? Ok, bueno, pues, corto video aquí. Espero les haya gustado, espero les hayan entendido. Y nos vemos en un próximo video tutorial. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. No olviden comentar, no olviden suscribirse, no olviden darle un pulgarzote arriba si este video les sirvió y les gustó. Bye, bye.